Hoy es Sábado Santo. Buenos días, aquí se inicia la programación especial de Semana Santa de Super TV 55 a través de su Ministerio para la Difusión de la Fe Católica Pro Jesús, la voz de la Iglesia. Hoy Sábado Santo es un día de luto inmenso y de espera vigilante de la Resurrección. La Iglesia en particular recuerda el dolor, la valentía y la esperanza de la Virgen María.